...con el mismo respeto de hace rato, chavos, ya sabemos qué pasó hace rato, sabemos que de igual manera ella hubiera llegado a la escuela y no hubiéramos estado nosotros, así que vamos a poner la atención debida, el respeto debido, hay que acogerla, acuérdense, hay que darle ese cariño, hay que darle esa seguridad que ella debe tener para presentar gente de nosotros. Gracias compañeros. Bueno, buenos días chicos, yo conozco a algunos de ustedes, yo fui secretaria académica de la preparatoria y yo como les decía, yo no vengo a hablar de la preparatoria de Puebla y la preparatoria de Coetzalán porque finalmente es la misma preparatoria, con contextos diferentes. ¿Tenía que hablar con nosotros? Sí, claro. ¿Y no se tenían que ir porque así como ayer se nos aprecia al prof. Augusto, el prof. Augusto nos dijo, escucha las propuestas de los demás y compara? Entonces el contador dijo, no se pueden ir porque tenemos que escuchar las propuestas de los demás y tenemos que escuchar las propuestas de los demás y ¿qué más? Comparar. Comparar. Lo que pasó aquí es que, bueno, el candidato que viene ayer nos dijo que escuchaban las propuestas, pero llegamos acá y nos mandan una actividad que estaba programada para las diez, y desde las ocho nos mandan para... O sea, sin... De un momento a otro fue acá. Simplemente llegamos y nos dijeron, ¿saben qué? Ya va a irse a donde va a ser nuestra actividad. Suponemos que es un plan. Sí, es una estrategia, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice con otros compañeros, le dije, por favor, no se pueden ir, tenemos que escuchar, tenemos que ser invitativos con los demás participantes, escúchalos, como ayer nos comentó el profesor Augusto, y nos dijo, no, ¿sabes qué? Los que se quieran ir, que se queden, y los que no, que se vayan. No pueden hacer esto, ¿por qué? Porque tenemos que escuchar las propuestas de los demás. Se puso en un plan que toda la escuela se dio cuenta. Y así... Y ahorita yo era, este... Maestro. Rafael. Y entonces, entramos como en un lío, porque ya entre maestros salimos, como que empezamos una discusión, de que por qué están quedando en mala escuela, por qué están haciendo esto. Entonces, pues, ya nosotros, como pudimos reunirnos a toda la mayoría de las escuelas, los que estuvimos aquí, pues ya habló con nosotros, lo escuchamos, en la web, pero no, 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 no. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, lamentablemente ya nos encuentran aquí. Buenos días. Buenos días. Los invitamos a que, a donde se va a hacer la actividad. Sí. Vamos. Con gusto vamos. ¿Y saben qué? Felicidades por el valor que tienen, por lo que hicieron. Felicidades. Buenos días. La calidad que salió a la maestra Alma Lidia. Sí. Pero vamos, no... La calidad que salió a la maestra Alma Lidia.